Hola, bienvenidos al sazón del Espíritu Santo. Yo soy Rosana Marín. Y yo soy Luis Cabrera. Y al día de hoy les vamos a preparar Jacky Meschi Oficial. Pues muy bien, es que vamos a manejar, son muy diversos, porque es una receta que de por sí llevan muy bien. Es súper completa, así que es solamente, bueno, es una comida de un saludo creativo. Pues vamos a iniciar con la preparación. Vamos a necesitar primero aceite neutro y vamos a sofreír todas las verduras. Podemos incluirles también un poquitito de mantequilla al principio. Yo recomiendo que nada más sea poquito al principio, porque si lo hacemos al final, el sabor de la mantequilla como que se vuelve más intenso y entonces es lo que la gente puede degustar al final. Entonces aquí nada más muy poquitita. Vamos a iniciar con la cebolla. La zanahoria que es un poquito más durita. Lo más importante es cuando empezamos a ver que la cebolla se va tornando como un poquito más transparente. Deja ese blanco que es el color de cuando está cruda y empieza a hacerse como más translúcida. Y es el momento entonces de integrar los vegetales. En primer lugar, la calabacita. Ahora el champiñón que por sí solo va a soltar un poco de humedad. Ya que tenemos semi cocinados nuestros vegetales, es el momento de incorporar ya las proteínas de origen animal. Primero vamos a incorporar el camarón debido a que tiene que estar muy bien cocido. Después vamos a agregar el pollo. Una vez que tenemos ya casi cocido nuestro pollo y camarón, vamos a agregar la red. La red desde luego debe de llevar cocción, pero no es tan necesaria como los otros ingredientes. Y bueno, apenas veamos que ya la red empieza a cambiar de color y a tornarse de color café. Es el momento de integrar ahora sí el arroz. Sofrito previamente con un poquito a lo mejor de cebolla y eso es todo. Bueno, pues vamos a incorporarle la salsa de soya. Hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que la salsa de soya después es súper salada. Entonces, pues hay que estar como atentos a no pasarnos y que quede incomible. Lo que sí podemos utilizar libremente es la pimienta. Y bueno, también les recuerdo que hemos guardado la mantequilla para el final. La mantequilla no solamente va a dar un brillo, sino también un sabor súper rico. A nuestro ya tiene su. Y bueno, pues ahorita vamos a emplatar. Si quisieran, podemos utilizar un molde y un poco de vinagre de arroz en el cocimiento para que tenga ese sabor oriental. Y bueno, pues este es nuestro Yakimeshi. A lo mejor en este momento luce muy casero, pero tiene todos los sabores y aromas japoneses que son propios de su origen. Bueno, esto fue el Sazón del Espíritu Santo. Y los esperamos en nuestra próxima edición. ¡Buen provecho! единos于 amerAyas Yo me conozco Yo me conozco you